Bueno queridos aprendices, entonces vamos a mirar, bienvenidos a la segunda semana del curso de inglés. Vamos a mirar entonces las actividades a desarrollar en cuanto a esta segunda semana. La primera invitación que les tengo es que al ingresar una vez al curso ingresen entonces mirar por favor, muy importante mirar los anuncios que el instructor publica en la semana para que ustedes se orienten acerca de lo que hay que hacer. Entonces vamos a las actividades. Los invito a que le den clic entonces a este link que dice actividades por semana. Vamos entonces a darle clic a la carpeta semana 2. Aquí les digo entonces que hay que darle clic para poder ingresar a las actividades. En este link de aquí vamos a darle clic para ingresar a las actividades. Clic. En esta semana ustedes no me deben enviar a mi ninguna actividad como la primera semana a través de la plataforma. Solamente vamos a desarrollar un foro oral y a presentar nuestro primer test o examen. De eso hablamos luego. Primero vamos a mirar todo el material de estudio de esta semana. Dándole clic al enlace que dice Learning Activity 1. Los invito pues primero a que siempre lean lo que se va a desarrollar en la actividad. Clic. Y ya hemos ingresado entonces a esta plataforma de English.Works. Dándole clic entonces a esta flecha de acá vamos a empezar a mirar todo el material. Desde Bienvenida a Recuerden, algo importante. Y ustedes dicen, pro definitivamente no entiendo nada de lo que me ponen ahí. Puedo oír entonces aquí a este icono que tiene las letras a traducir. Ok, translate. Y lo que aparecía en la pantalla en inglés ya me va a aparecer en español. Eso por ejercicio pues práctico, pero los idiomas se aprenden solamente leyendo en inglés, informándose en inglés. Y esto nos sirve, tómenlo como ayuda, como recurso. No para hacer el curso, como ayuda o recurso. Una vez ya entonces la bienvenida la hemos leído y escuchado, procedemos a seguir dándole clic. Siempre le vamos a dar clic a esta flecha para que nos guíe durante toda la plataforma. Ya vamos aquí en esta parte, los invitan a leer a ustedes, a leer y a ver un video que hay aquí y se llama New in Class. Ustedes le dan clic. Todo eso son enlaces, todas esas letras de color rojo son enlaces. Buenas tardes, ¿sabes un nuevo estudiante en esta clase? Buenas tardes, sí, soy nuevo en esta escuela. Una vez lo escuchen, lo cierran y siguen su recorrido. Aquí hay un quiz, no se alabren por el quiz, que ese quiz no es calificable. Simplemente para ver si ustedes entendieron entonces el diálogo anterior. Le dan clic en Start y les van a hacer unas preguntas. Simplemente chulean la que ustedes crean que es. No hay problema y pasan. Aquí ya aparecen cinco tareas y un review. Van a dar clic en cada una de las tareas empezando por la primera. TASK 1. Registrar en un social network. Escúchanle si no deducen y igual entienden lo que les quiere decir. Su problema es que no entiende la registración form muy bien. Todos estos palabras en tono son links. Y después, le pueden dar clic en el link, se pueden hacer videos, pueden leer archivos, imágenes, todos los materiales de apoyo. Recuerden, nada de eso me lo van a enviar a mí. Es para practicar, practicar materiales de estudio. TASK 2. Create your profile. Este profile form es como el que hicimos la semana anterior. Aquí tenemos más links. Comandante de estudio. TASK 3. TASK 4. Tagging your friends. Antonio likes photos, tagging them with your corresponding names. Los invito a que explore. Y así sucesivamente seguimos con todas las tareas. Up to this point, you can. Y al último nos dice que si leímos y hicimos bien las actividades anteriores, deberíamos lograr el proceso de que haya que lograr estos objetivos. Seguimos. Otro pequeño quiz con preguntas acerca de lo que escuchamos y leímos en el último capítulo. Y ya entonces vamos a otras tareas. Y lo mismo, exactamente lo mismo. Aquí en Family Tree Checklist. Y vamos a empezar ya a ilucidar lo que vamos a hacer en la participación de la familia. Que ahorita la explicamos. Así que ponga mucha atención en cómo describir a su familia. Usando los adjetivos. Usando los adjetivos. Then make your own family tree. Click. Task 2. Pasamos. Material, puro material de estudio. Le invito a que lo consulten. Material. Esta actividad entonces está programada para toda la semana. Check your knowledge. Aquí esta task for check your knowledge. Aquí los invita entonces al sistema a realizar la prueba. Quiere decir que aquí ya con esto terminamos todo el material y vamos a realizar la prueba. ¿Dónde realizamos la prueba? La realizamos. Entonces, una vez terminado de leer y escuchar todo el material, realizamos la prueba. Nos vamos a presentar la prueba. Aquí donde dice pruebas y exámenes. Click. Pruebas y exámenes. A ustedes les va a aparecer esta prueba habilitada. Knowledge test 1, 1, 1. Leen la introducción. Luego van y le dan click a knowledge test. Click en continuar. Y entonces aquí van a empezar a leer las preguntas con las posibles respuestas. Ustedes chulean la respuesta que crean que es. Al chulearla. Hay respuestas de opción múltiple. Hay respuestas de escuchar. Debemos escuchar primero una conversación. Y luego de acuerdo a esa conversación empezar aquí a rellenar espacios. ¿Sí? Rellenar espacios. Luego preguntas también falso y verdadero. Con respuesta falso y verdadero. De acuerdo a lo que lee en el texto. Rellenar espacio. Cuando ya lleguemos a la pregunta 26 de resolverla. Entonces le damos click en guardar y enviar. Eso me llega a mí. Yo miro la prueba. Pondero sus resultados y califico. Luego entonces vamos a hacer la actividad número 2 de la semana. Esta es la primera que es el examen. Vamos para la segunda actividad. A través de los foros. Llegamos entonces a los foros. Ya ustedes participaron en el foro social. Foro dudas e inquietudes. Y foro participación oral de la primera semana. Este foro es muy sencillo. Le damos click aquí donde dice describing my family tree. Aquí está mi ejemplo. En mi ejemplo van a encontrar un archivo así grabado en PowerPoint. Donde yo estoy utilizando imágenes en caricaturas. Porque en este momento no tengo fotos de mi familia. Pero si me gustaría que si ustedes tienen fotos de su familia. Pues describieran a su familia. ¿Cierto? Aquí yo todas estas fotos entonces las saqué de la internet en caricatura. Y empiezo a describirlas como si fueran parte de mi familia. En este caso por ejemplo mis abuelos. Entonces por ejemplo yo digo. These are my grandparents. My grandfather's name is Luis. My grandmother's name is Clara. He is 70 years old. He has white hair, black eyes, etc. Seguimos leyendo, leyendo. La idea es que ustedes hagan la descripción de sus familiares. Utilizando adjetivos, pronombres y otros temas gramaticales aprendidos. Entonces en el material de estudio. Y también graben su voz como en el primer foro. Es muy importante empezar a leer y a grabar la voz. Para uno escucharse a sí mismo. Obviamente van a escuchar mi ejemplo. Para mejor comprensión de pronunciación. Lo pueden hacer de dos formas. Les voy a dar las dos formas. O graban la voz diapositiva por diapositiva por diapositiva. Por ejemplo dan clic aquí en sonido. Grabar sonido. Y aquí en este botón con este círculo rojo le doy grabar. Empiezo a grabar mi voz. Luego entonces la paro. Le doy a aceptar. Y me va entonces a aparecer este icono aquí. Que la voz quedó grabada. Si yo le doy doble clic. Empiezo a grabar mi voz. Luego entonces la paro. Si pudieron escuchar que era lo que estaba grabando. Lo pueden hacer diapositiva por diapositiva. Grabar el archivo. Grabarlo. Si. Y enviarlo a través de la plataforma. Creando una nueva secuencia. En el foro describing my family tree. Grabando una nueva secuencia. Y adjuntando el archivo. Por este ícono. Adjuntar archivo. Examino mi equipo. Busco el archivo. Lo adjunto. Va a aparecer el archivo acá. Y le doy a enviar. El archivo me va a aparecer a mí aquí. Yo lo reviso. Lo leo y lo escucho. Y ya realimento. Entonces. Algunas correcciones gramaticales. Que de vez en cuando es bueno hacerlas. Para que ustedes entonces. Caigan en la cuenta. Lo pueden hacer así. O lo pueden grabar a través de Bocaru. Abro Bocaru. Le doy grabar. Vengo al archivo en PowerPoint. Y empiezo a describir mi familia. La describo. La describo. La describo. Cuando termine. Me vuelvo a Bocaru. Paro. Grabo el link. Entonces. Grabo el link que Bocaru les da. Lo grabo. Lo copio. Lo llevo entonces a la plataforma. Lo puedo pegar acá. Y el archivo. Lo adjunto común y corriente. Entonces yo. Cuando ingrese al foro. Le voy a dar clic. Al link que usted me adjunto de Bocaru. Voy a abrir su archivo. Voy a empezar a mirarlo. Y a escuchar. Y a leerlo también. Como ustedes. Crean que es más fácil. Lo pueden desarrollar. Ese es el ejemplo. Esa es la actividad número dos. Y última actividad de la semana dos. Yo los invito entonces. También. A ingresar a este botón. Que se llama. Materiales de apoyo. En él encontrarán. No actividades por desarrollar. Pero sí. Material que les puede servir a ustedes de estudio. Links. De la plataforma. Para estudiar. Algunos archivos. Que nosotros les adjuntamos. Para que practiquen. Esos materiales de apoyo. De soporte. Pueden ingresar al botón. Mis calificaciones. Desde ya. Para que vean. Sus notas actualizadas. De las dos primeras actividades. En la primera semana. ¿Sí? Y. Alguna duda o inquietud. Me la pueden comunicar. Entonces. A través del foro. De las inquietudes. A mi correo. O a través de los mensajes internos. Que están acá. Mensajes internos. Compañeros. Entonces. Espero esta explicación. Haya sido de su agrado. Yo los invito a ver este video. Saben que pueden contar conmigo. Siempre. A través. De los medios. De contacto. Que les he dicho anteriormente. Siempre estoy dispuesto. Siempre estoy dispuesto. A ayudarles. Saludos. Para todos mis aprendices. En Colombia. Y hay algunos. Que están en España. Venezuela. También me han escrito. De Venezuela. Estos dos países. Si fuera de Colombia. En Colombia. Saludos. Barranquilla. Cali. Bogotá. Arauca. Popayán. Antioquia. Y muchos. Otros departamentos. Y ciudades. Que se me escapan. En este momento. Nos veremos. Entonces. A través de los foros. Y ya saben. Mi teléfono celular. Siempre. Siempre. Lo van a encontrar. Aquí en los anuncios. Cuando me necesiten. Y el correo electrónico. Ánimo aprendices. Vamos a aprender inglés. De una manera divertida. Cuento con todos ustedes. Hasta luego. En cuanto a esta segunda semana del curso de inglés. Vamos a mirar entonces las actividades a desarrollar sobre eso. En cuanto a esta segunda semana. La primera invitación que les tengo. Es que al ingresar una vez al curso ingresen. Entonces mirar por favor. Muy importante. Mirar los anuncios que el instructor publica. En la semana. Para que ustedes se orienten acerca de lo que hay que hacer. Entonces vamos a las actividades. Los invito a que le den clic entonces a este link que dice de actividades por semana. Vamos entonces a darle clic a la carpeta de semana 2. Aquí les digo entonces que de aquí hay que darle clic para poder ingresar a las actividades. En este link de aquí vamos a darle clic para ingresar a las actividades. En esta semana ustedes no me deben enviar a mi ninguna actividad como en la primera semana a través de la plataforma. Solamente vamos a desarrollar un foro oral y a presentar nuestro primer test o examen. De eso hablamos luego. Primero vamos a mirar todo el material de estudio de esta semana. Dándole clic al enlace que dice Learning Activity 1. Los invito pues primero a que siempre lean lo que se va a desarrollar en la actividad. Clic. Y ya hemos ingresado entonces a esta plataforma de English.Works. Dándole clic entonces a esta flecha de acá vamos a empezar a mirar todo el material. Bienvenidos. En esta actividad ustedes van a aprender cómo compartir información básica personal sobre ustedes y vuestros familiares y lo que aparecía en la pantalla en inglés ya me va a aparecer en español. Eso por ejercicio pues práctico pero los idiomas se aprenden solamente leyendo en inglés, informándose en inglés. Y esto nos sirve, tómenlo como ayuda, como recurso, no para hacer el curso, como ayuda o recurso. Una vez ya entonces la bienvenida la hemos leído y escuchado procedemos a seguir dándole clic. Siempre le vamos a dar clic a esta flecha para que nos guíe durante toda la plataforma. Ya vamos aquí en esta parte los invitan a leer a ustedes, a leer y a ver un video que hay aquí y se llama New in Class. Ustedes le dan clic. Todo eso son enlaces, todas esas letras de color rojo son enlaces. Esto es un video muy básico de cómo presentarse en inglés, etc. Una vez lo escuchen, lo cierran y siguen su recorrido. Aquí hay un quiz, no se alabren por el quiz, que ese quiz no es calificable. Simplemente para ver si ustedes entendieron entonces el diálogo anterior. Le dan clic en Start y les van a hacer unas preguntas. Simplemente chulean la que ustedes crean que es. No hay problema y pasan. Aquí ya aparecen cinco tareas y un review. Van a dar clic en cada una de las tareas empezando por la primera. Task 1. Registrar en una red social. Escúchanle y no deducen lo que les quiere decir. La actividad es lo que traducimos. Todos estos, read and listen to his story and then fill out the social network registration form with the information about him. Click on the button to download the form and write the answers in the text boxes. Recuerden, nada de esto me lo van a enviar a mí. Es para practicar, practicar, material de estudio. Tarea 2, lo mismo. Este profile form es como el que hicimos la semana anterior. Aquí tenemos más límites, como hacer el video. Seguimos nuestro recorrido. Todo lo mismo. Task 4. Practicar, practicar. Aquí hay tres números. Cada uno tiene enlaces o videos o imágenes. Los invito a que explore. Y así sucesivamente seguimos con todas las tareas. Up to this point you can. Y al último nos dice que si leímos bien las actividades anteriores, deberíamos lograr este ejercicio que hayan logrado el ejercicio. Y al último nos dice que si leímos bien las actividades anteriores, deberíamos lograr este ejercicio que hayan logrado el ejercicio. Mi familia en la web. Seguimos. Otro pequeño quiz con preguntas acerca de lo que escuchamos y leímos en el último capítulo. Y ya entonces vamos a otras tareas. Y lo mismo, exactamente lo mismo. Aquí en Family Tree Checklist, si vamos a empezar ya a dilucidar lo que vamos a hacer en la participación del foro oral, que ahorita la explicamos. Así que pongamos atención en cómo describir a la familia, usando los adjetivos. Clic. Pasamos. Material, puro material de estudio. Le invito a que lo consulten. Material. Esta actividad. Entonces está programada para toda la semana. Aquí está Task for Check Your Knowledge. Aquí los invita entonces al sistema a realizar la prueba. Aquí ya con esto terminamos todo el material y vamos a realizar la prueba. ¿Dónde realizamos la prueba? La realizamos. Entonces, una vez terminado de leer y escuchar todo el material, realizamos la prueba. Nos vamos a presentar la prueba. Aquí donde dice Pruebas y exámenes. Clic. Pruebas y exámenes. A ustedes les va a aparecer esta prueba habilitada. Knowledge Test 1, 1, 1. Leen la introducción. Luego van y le dan clic a Knowledge Test. Clic en Continuar. Y entonces aquí van a empezar a leer las preguntas con las posibles respuestas. Ustedes chulean la respuesta que crean que es. Al chulearla, hay respuestas de opción múltiple. Hay respuestas de escuchar. Debemos escuchar primero una conversación y luego de acuerdo a esa conversación empezar aquí a rellenar espacios. ¿Sí? Rellenar espacios. Luego preguntas también falso y verdadero. Con respuesta falso y verdadero. De acuerdo a lo que lee en el texto. Rellenar espacio. Cuando ya lleguemos a la pregunta 26 de resolverla. Entonces le damos clic en Guardar y Enviar. Eso me llega a mí. Y yo miro la prueba. Pondero sus resultados y califico. Luego entonces vamos a hacer la actividad número 2 de la semana. Esta es la primera que es el examen. Vamos para la segunda actividad. A través de los foros. Llegamos entonces a los foros. Ya ustedes participaron en el foro social. Foro dudas e inquietudes. Y foro participación oral de la primera semana. Este foro es muy sencillo. Le damos clic aquí donde dice Describing my family tree. Aquí está mi ejemplo. En mi ejemplo van a encontrar un archivo así grabado en PowerPoint. Donde yo estoy utilizando imágenes en caricaturas. Porque en este momento no tengo fotos de mi familia. Pero si me gustaría que si ustedes tienen fotos de su familia. Pues describieran a su familia. ¿Cierto? Aquí yo todas estas fotos entonces las saqué de la internet en caricatura. Y empiezo a describirlas como si fueran parte de mi familia. En este caso por ejemplo mis abuelos. Entonces por ejemplo yo digo These are my grandparents. My grandfather's name is Luis. My grandmother's name is Clara. He is 70 years old. He has white hair. Black eyes. Etc. Seguimos leyendo. La idea es que ustedes hagan la descripción de sus familiares. Utilizando adjetivos, pronombres y otros temas gramaticales aprendidos. Entonces en el material de estudio. Y también graben su voz como en el primer foro. Es muy importante empezar a leer y a grabar la voz. Para no escucharse a sí mismo. Obviamente van a escuchar mi ejemplo. Para mejor comprensión de pronunciación. ¿Sí? Lo pueden hacer de dos formas. Les voy a dar las dos formas. O graban la voz diapositiva por diapositiva por diapositiva. Por ejemplo dan clic aquí en sonido. Grabar sonido. Y aquí en este botón con este círculo rojo le doy grabar. Empiezo a grabar mi voz. Luego entonces la paro. Le doy aceptar. Y me va entonces a aparecer este icono aquí. Que la voz quedó grabada. Si yo le doy doble clic. Empiezo a grabar mi voz. Luego entonces la paro. Si pudieron escuchar que era lo que estaba grabando. Lo pueden hacer diapositiva por diapositiva. Grabar el archivo. Grabarlo. ¿Sí? Y enviarlo a través de la plataforma. Creando una nueva secuencia. En el foro describing my family tree. Grabando una nueva secuencia. Y adjuntando el archivo. Por este icono. Adjunta el archivo. Examino mi equipo. Busco el archivo. Lo adjunto. Va a aparecer el archivo acá. Y le doy enviar. El archivo me va a aparecer a mí aquí. Yo lo reviso. Lo leo y lo escucho. Y ya realimento. Entonces. Algunas correcciones gramaticales. Que de vez en cuando es bueno hacerlas. Para que ustedes entonces. Caigan en la cuenta. Lo pueden hacer así. O lo pueden grabar a través de Bocaru. Abro Bocaru. Le doy grabar. Vengo al archivo en PowerPoint. Y empiezo a describir mi familia. La describo. La describo. La describo. Cuando termine. Me vuelvo a Bocaru. Paro. Grabo el link. Entonces. Grabo el link que Bocaru les da. Lo grabo. Lo copio. Lo llevo entonces a la plataforma. Lo puedo pegar acá. Y el archivo. Lo adjunto común y corriente. Entonces yo. Cuando ingrese al foro. Le voy a dar clic. Al link que usted me adjunto de Bocaru. Voy a abrir su archivo. Voy a empezar a mirarlo. Y a escuchar. Y a leerlo también. Como ustedes. Crean que es más fácil. Lo pueden desarrollar. Ese es el ejemplo. Esa es la actividad número 2. Y última actividad de la semana 2. Yo los invito entonces. También a ingresar a este botón. Que se llama. Materiales de apoyo. En él encontrarán. No actividades por desarrollar. Pero si material. Que les puede servir a ustedes de estudio. Links. De la plataforma. Para estudiar. Hay unos archivos. Que nosotros les adjuntamos. También para que practiquen. Es un material de apoyo. De soporte. Pueden ingresar al botón. Mis calificaciones. Desde ya. Para que vean. Sus notas actualizadas. De las dos primeras actividades. En la primera semana. ¿Sí? Y. Alguna duda o inquietud. Me la pueden comunicar. A través del foro. De las inquietudes. A mi correo. O a través de los mensajes internos. Que están acá. Mensajes internos. Compañeros. Entonces. Espero esta explicación. Haya sido de su agrado. Yo los invito a ver este video. Saben que pueden contar conmigo. Siempre. A través. De los medios. De contacto. Que les he dicho anteriormente. Siempre estoy dispuesto. Siempre estoy dispuesto a ayudarles. Saludos. Para todos mis aprendices. En Colombia. Y hay algunos. Que están en España. También me han escrito. De Venezuela. Estos dos países. Si fuera de Colombia. En Colombia. Saludos. Barranquilla. Cali. Bogotá. Arauca. Popayán. Antioquia. Y muchos. Otros departamentos. Y ciudades. Que se me escapan. En este momento. Nos veremos. Entonces. A través de los foros. Y ya saben. Mi teléfono celular. Siempre. Siempre me van a encontrar. Aquí en los anuncios. Cuando me necesiten. Y el correo electrónico. Ánimo aprendices. Vamos a aprender inglés. De una manera divertida. Cuento con todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego.